... Señores, buenas tardes. Ya está Mayra Nauz en los estudios, con quien vamos a analizar las últimas encuestas que hay en la provincia. La verdad que hay encuestas para gobernador, intendentes, de voluntarios también de legisladores. Ya hablamos con este entendido que es Mario Nauz. También le pedí al doctor Miguel que viniera con mi ayuda, que se entrañara qué está pasando en el interior, junto por el CAN, concretamente con Roberto Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Vanessa? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. De nuevo en la política. De nuevo en la política. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Germán, Vanessa. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bien. Bueno, doctor, vamos a arrancar, vamos a hablar primero un poco sobre la política y después sobre su caso, doctor. Sí, sí, sí. De hecho, por más que están entrelazados, evidentemente son dos cosas distintas. Bien. Hoy son candidatos a gobernador y a vice. Así es. Cuénteme sobre el espacio con el que están militando actualmente. Bueno, Vanessa, mira, nosotros, esto fue una decisión que no fue tomada de la noche a la mañana. La verdad es que la hemos pensado, lo hemos analizado con muchos de nuestros referentes dentro del espacio y no podíamos quedar fuera de esta contienda política. Sabemos bien que la participación es importante dentro de la militancia del peronismo. Nosotros somos un grupo de peronistas ortodoxos del centro derecha, donde venimos pregonando durante años para poder marcar el rumbo político de los dirigentes que están en muchas situaciones que no son reconocidos dentro de la provincia. Y, amén de todo esto, los problemas que estaban sucediendo dentro de la sociedad, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, era participar. El sistema electoral también nos llevó a esta instancia, ya que fueron una serie de cambios y reformas dentro de la Junta Electoral que debíamos participar en estas elecciones, si no entraba a la caducidad a los partidos políticos. Usted era un candidato a gobernador y vice. Así es. Los candidatos son, el candidato a gobernador está Aldo, está Sánchez, está Maso, está Coria, está Buse, está la izquierda y está Lutegui. Así es. Creo que falta otro porque creo que eran ocho, iba contando siete. Doctor, usted nuevamente en la política, en esta ocasión vice gobernador. Así es. Yo le aclaro, yo estoy en otra línea política diferente. O sea, hay un partido que... Yo te voy a definir la renta, si te hubiera definido el doctor Ruiz, por el apellido centro-derecha, por el apellido, ¿no? Sí, 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 y estoy armando, estoy en la junta promotora de un partido de centro-derecha que es el NOS de Gómez Centurión. Sigo, 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 sigo. ¿A nivel provincial? A nivel provincial estamos... Pero antes, hoy, primeramente, Ruiz, Ruiz es un concepto liberal, Ruiz es más tirano para radical que para otra cosa, que para el peronismo, por ejemplo, concretamente. Sí, de... Usted... No tenía ninguna implicancia política, trataba de no meterme... O sea, yo tenía una idea, que ahora me doy cuenta que era equivocada, de que como profesional tenía que ser un poco aséptico a la cuestión política. Así como un médico o un dentista no le pregunta la militancia política del paciente, digo, el abogado no tiene tampoco por qué preguntar y si puede tener clientes que sean peronistas, otros radicales, otros abusistas, es problema de ellos, de los que están en política y no de uno que está medio mirando al tema desde afuera. O sea, no tenía ninguna militancia política porque tampoco encontraba ningún partido que realmente me representara. Pero usted le fue muy bien como abogado, doctor. Sí, 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 indudablemente. ¿Era uno de los más caros? Era y, bueno... Ahora, digamos, mantengo la calidad como caro, pero estoy haciendo muchas cosas sin cobrar un peso, únicamente porque veo que uno tiene que tomar un cierto compromiso desde lo que uno sabe, de lo que uno puede aportar a la sociedad. Y, bueno, por eso me han empezado a hacer fama de que me meto en despioles con todo este tema del pase sanitario, con el tema de la vacunación de niños y demás, pero que siempre he pensado que alguien tenía que ir y decir porque la gente estaba muy callada y le estaban poco a poco pasando cosas y cosas más raras que al menos ameritaban una investigación que acá nadie quería hacer porque si llegaba a salir, que eran peligrosas, que eran mortales, podían llegar a quedar pegados todos. Entonces, todo el mundo empezó a cerrar los ojos a lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ¿quién tiene que hacer eso? Tengo que hacerlo yo. Bueno, Burgos, ¿qué te lleva a ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán? Y, bueno, creo que en algún momento lo debía hacer, ya que son muchos años que vengo representando a Armando el Partido Provincial, el Partido Nacional, con el mismo nombre que nos identifica. Siempre hemos sido acompañadores del movimiento, pero, bueno, lo que pasó con todas estas situaciones que venimos atravesando, nos vemos, como lo dije, en la obligación de representar la institución, no dejar al costado nuestros ideales, la lucha por la justicia social, que vemos que muchos dentro del peronismo no lo están pregonando. Entonces, es algo que nos tocó mucho, nos movió dentro del interior de cada uno de nosotros para salir a marcar nuestra posición política dentro de la línea del peronismo. Bueno, doctor, ¿cómo sigue el caso de su hijo? Bueno, el caso de mi hijo ha sido, digamos, un detonante para mí para dedicarme a la política. Fui abogado de Bussi y de Viña cuando el tema de la doble candidatura. Estuve junto con él, haciendo un acople con Alfaro y con Elías de Pérez. Fui, aparte, como abogado, abogado de Betty Rosquez, de Alperovich, en el orden nacional, cuando tenía un problema. ¿Cree que alguno de todos ellos, digamos, le digo eso, le he prologado un libro asisto-terán? O sea, para que vea, digamos, la amplitud de contactos políticos que tenía. Ni uno de esos ha hecho absolutamente nada para que se destape el tema. Pero, 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 pero... Entonces, eso es... Doctor, estamos planteando dos cosas distintas. ¿Verdad? Con el respeto que usted me merece, usted está planteando, diciendo, esta política tiene que decir, sí, investiguen esto. Es una cuestión solidaria, pero usted sabe que en derecho, yo aporto las pruebas y el fiscal me dirá, usted tiene pruebas o no tiene pruebas, y me dirá, avanza o no avanza el caso. Así debería funcionar la provincia y en ese caso yo no estaría acá. Pero, doctor, ¿usted cree que esto no funciona? No, 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 estoy absolutamente seguro de que no funciona. Pero, doctor, usted sabe que usted tiene varias instancias. Sí. Tiene para llegar hasta la Corte de la Nación. Estoy en la Corte de la Nación. En todas las instancias provinciales han cerrado, no han querido investigar. ¿Pero está en la Corte de la Nación? Estoy en la Corte de la Nación. ¿Pero se puede fallar la Corte de la Nación? No, pero eso es para mí. Pero mi hijo, por desgracia, está muerto. Pero hay muchos hijos de muchos, de ustedes, de ustedes, de ustedes, de todos, que van a morir mientras tanto, en cualquier calle, en cualquier esquina, le van a pegar un tiro. Usted dijo recién, mi hijo me llevó a la política. ¿Por qué? Por eso, porque ahí es donde abrí los ojos, de que acá la clase política, llegado el momento, se abroquelan todos en negar la realidad, en la medida en que pueda significarle eventualmente perder los sobrecitos que, salvo Cernigliaro, han cobrado todo en la legislatura. Eso también lo digo, lo dice el libro que se llama El festín de los caranchos de Cernigliaro. Yo le estoy explicando, me pregunta por qué he decidido entrar en la política. He decidido entrar por eso, porque estoy notando que acá no existe realmente una clase política real, sino todo una inmensa fantasía y un pueblo que está cada día peor y más humido. Bueno, doctor, ¿por qué los tienen que votar? Tiene que haber un cambio generacional dentro del peronismo. Ya basta de siempre votar siempre los mismos. Nosotros somos acompañadores y al mismo tiempo culpables dentro del gobierno, dentro del peronismo, de aceptar familia amante dentro del gobierno y que la dirigencia siempre, por pregonar o por ideología, estemos en una situación en la cual nosotros nos encontramos. Esto es lo que está pasando dentro de la provincia, nos está afectando a todos, como en el caso del compañero del doctor Marco Ruggé, con el caso de sus hijos, de muchas otras cosas más que se están planteando dentro de la provincia. Y es necesario que nos comprometamos el pueblo en sí para poder llevar esto adelante para algo más sano, más transparente, que la política sea por vocación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por venir. Está bien. Quería pedir disculpas si esto, digamos, le resulta medio violenta la situación. Más violenta para mí porque me han matado un hijo. Y aparte, yo conozco todo. De una manera para mí, un violento de otra. Yo soy un amante del derecho. Acepto la crítica. Claro. Comparto los debates. Esperamos que no falle la corte. ¿Eh? Esperamos que no falle la corte de la nación. Nos encontremos. Yo lo prometo. Bueno, David. Muy bien, gracias. Perfecto, David. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina